La Cámara Oscura, Horacio Quiroga, por Daniela Arenas López y Carmen Mariana Erjano. Antes de comenzar con la historia, tenemos un pequeño análisis literario en el que vamos a evaluar aspectos como son los personajes, la estructura, su tipo de narrador y el tiempo. Los personajes. Los principales es el juez de paz, Malaquías de Sotelo y el narrador. Los secundarios es Elena, esposa de Malaquías y Estaniciado, suegro. Los terciarios es el personaje en el bar, hija de Elena y el hombre en el caballo. Ahora, el tiempo, encontramos que es cronológico. Su estructura es de inicio, no desenlace y el narrador es de tipo personaje. ¿Cómo fue la historia? El narrador se encontraba en un bar y le llegaron con la noticia de que el juez de paz se encontraba muy enfermo. Esto era difícil de creer dado que era una persona muy desconfiada. Lo describían como una persona bajita, con aspecto indígena y con clase. Luego nos cuenta que él conoció al juez de paz cuando éste le pidió un favor de que le arreglaron los zapatos. También nos dice que no se sentía muy querido por ese personaje porque una vez había faltado una importante fiesta y éste había quedado con una muy mala imagen sobre él. Luego nos describe a su esposa y a su suegro. Más adelante en la historia, el narrador nos comparte sus pensamientos sobre la vida, que es una cuestión fotográfica, y cómo se desenvuelven con los demás personajes. También vemos cómo éste se encuentra con una persona en un caballo. Y cómo éste le cuenta que el juez de paz está verdaderamente muy grave de salir. Después de esta noticia, el narrador va y visita a Malaquías. Describe que lo encuentra agonizando en su cama y comenta que le quedan pocos minutos de vida, hasta que finalmente lo ve morir. Después de haber presenciado esto, el narrador sale de la casa del juez de paz y empieza a cuestionarse sobre su vida, la vida de los demás y cómo ésta puede terminar tan fácilmente. Al otro día, la hija del juez de paz acude al narrador para pedirle el favor de que le tome una foto al cadáver de su padre. Este asustado acepta y acude al funeral tomando la foto. Concluyendo, en el final, el narrador nos explica todo lo que sintió al momento de tener que volverse a enfrentar a la muerte del juez de paz cuando tuvo que revelar la foto. Ya que explicó que la vida es una cuestión fotográfica y que las fotografías pueden transmitir mucho.